Llanura venezolana, horizontes de grandeza Como la misma esperanza que un ciento poques inmenses Un pedazo de patria que dio la naturaleza Donde el poeta se inspira para pintar la belleza de la tierra Que en su turco va centrada la pureza Donde vive el campesino entre rejas de inocencia Tristes cánticos y anhelos acompañan su pobreza De cuatro siglos de espera, de peñido de nobleza Prisionero del vejamen y otras tantas indolencias Del rico terrateniente que lo explota y lo desprecia Tratándolo como esclavo amparado en su riqueza Encadenando su sueño y ultrajando su conciencia ¡Suscríbete al canal! Nuestro hermano el campesino Vive en completa indigencia Pa' un perro y más condiciones hacen marco a su presencia Morando en un suelo rico Ser pobre es su penitencia Se le mancilla el honor por no saber de protesta Es también venezolano Aunque no sepa de letras De política y petróleo Ni mucho menos de ciencia Solo para trabajar Su humanidad está hecha Y sus rudas manos llevan A todo el pueblo la arepa Con amorta Venezuela El fruto de su cosecha Terminando su labor Cuando el astro rey se acuesta Sin embargo su tesón se ve con indiferencia Parece que no ha llegado para ellos la independencia Y ya